79. Tan desigual combate como el librado en la rada de Iquique se convirtió en un acto de valor que dio la vuelta al mundo. En esta jornada niños, niñas y jóvenes estudiantes, profesores y funcionarios de la educación se reúnen para rendir honores a la Marina y sus hombres. Izamiento del pabellón nacional. A los acordes del himno patrio, el que se ve interpretado por la banda insignia de la Cuarta Zona Naval, y por ello por todos los presentes, se procederá al izamiento del pabellón nacional en el mástil de honor. Isa en el pabellón patrio, los alumnos Julio Lorenz Carrasco del Liceo Bicentenario Minero, Su Santidad Juan Pablo II, y Valentina Núñez Calderón del Colegio Academia Nacional. No, mi macho. Pobel momento de honor, protección, Ven, el honor es al pabellón nacional, con vista a la bandera, protección, aquí hay con despilas de belleza, por el señor ejército, el señor ejército, ¡armar! No, no, bueno, no, 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 no. Armarla Bueno, mi padre Ay, Dios Armar, porque Armar Armar Uy, santo Armarla Armarla Cuatro 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 BatKE Prueba Armarla Horores Palacio Nacional Convisto a la izquierda Atención presente Sección Ejército Honores al país nacional Vista a la izquierda Atención presente Sección Ejército Número ¡Gracias! 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 Serva... Alomtro... ¡Envainar... ¡Fuerte! ¡Gracias! Carabineros... ¡En完niando! ¡Suscríbete al canal! El señor Gonzalo Álvaro Ramos, director del Colegio Academia Oficio, a nombre de la comunidad...